Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hacer un breve unboxing del pedido que me ha llegado de mi novela Servidumbre, que está a punto a punto ya de salir a la venta. Hoy os lo quiero presentar en exclusiva. Aquí detrás tengo una de las cajas. Como no se ve muy bien, lo que voy a hacer es acercar un ejemplar. Vamos a ver... ¡Uy! Así no. Así. Servidumbre. Aquí lo tenemos en exclusiva, total y absoluta. Servidumbre. Esta es la portada. ¿Vale? Contraportada. Consolapas. A ver cómo se ve. Bueno, ahí. Consolapas por aquí, por aquí. Y bueno, pues estoy muy contento del acabado. Son 312 páginas al final y, como digo, se va a poner a la venta en breve. Por eso os anticipo este vídeo. Va a estar a la venta dentro de muy poquitos días. Primero en Amazon y 5 o 10 días después ya disponible en cualquier web de cualquier... o en cualquier web o en cualquier librería de Casa del Libro, de Fnac, del Corte Inglés o eso. Cualquier librería de barrio en la que queráis comprar o pedirla. La distribuidora se encargará de poder proveer a las tiendas. También me la podéis pedir a mí personalmente a través de mi Facebook, mi Instagram, mi email, mi número de teléfono, que también tengo un número de WhatsApp y una línea de teléfono para atender exclusivamente vuestras peticiones. Yo os puedo mandar por correo el libro autografiado, dedicado. Y bueno, pues todo eso va a pasar dentro de muy poquito. Ya tenemos fechas confirmadas de presentación y de firma de libros. Dos en Madrid, una en Murcia, también para las próximas semanas. Y de todo esto os iré informando puntualmente, como siempre hago, en las redes sociales, en mi página de Facebook, en mi perfil de Facebook, de Instagram, de escritor, en mi canal de YouTube, donde vuelvo también todos los vídeos. Y en mi página web, fernandolonsifrias.com, pues también podéis encontrar los enlaces y, en fin. Y si os apetece saber más de mí, de mi novela Servidumbre, pues ahí os invito a que os paséis por mis redes, a que me contactéis y, sobre todo, a que leáis el libro, que seguro que os va a gustar mucho. Nos vemos pronto.